...de ti, en el mejor de este siglo de ti, oh Señor. Fieles católicos de la diócesis de Matagalpa participaron de la prédica y misa de sanación con el padre Pablo Pesci, sacerdote comorniano de Italia. Esta actividad se llevó a cabo en el Auditorio San Luis Gonzaga. Es una misa de sanación, pero quisiera hacer recordar, cuando la Virgen apareció en Fátima, Jacinta pidió a la Virgen por la salud de una persona. Y la Virgen contestó, primero que se convierta y el año entrante sanará. Con esa respuesta sabemos qué importancia tiene para María, para el cielo, que una persona primero se acerque a Dios. Porque si Dios sanaría ahora mismo, puede ser que esa persona se pierda nuevamente en una vida sin conversión. Entonces la sanación no sería en su provecho. En otra oportunidad, Jacinta nuevamente pidió por sanación por personas y la Virgen contestó, Para esta persona es mejor que sufra todavía toda su vida, es mejor para su salvación como si estuviera sanada. Nuevamente vemos acá con esta respuesta, qué es lo más importante en nuestra vida, la vida eterna. Llegar a esta meta. Y para llegar a esta meta hay diferentes caminos, en salud y en la enfermedad. Pero muchos otros también han sido sanados. Muchos no han sido sanados en su cuerpo, pero sí en su alma, en su espíritu. Y así dejamos a Dios escoger cómo Él quiere actuar. Sabemos, Dios es amor y siempre actúa. Siempre. Esta actividad se realizó con el objetivo de recaudar fondos para contribuir en las obras de misericordia para los enfermos y más necesitados de estas diócesis. ¡Adiós!